¡Requiliverte! 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 Bueno amigos, va a salir ya el presidente. ¿Qué onda? Ahí está, míralo. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Vamos, vamos, sigamos? Sigamos a él, feliz marrón. Amigos, el presidente López Obrador está a punto de retirarse. ¡Es un honor estar con Obrador! Se está despidiendo de Rocío Nález. ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! Está difícil, ¿eh? Bien acompañado de su esposa, de su hijo Jesús Ernesto. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Residente! 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 Se fue para allá atrás. ¡Requiliverte! ¡Residente! Se fue por allá atrás, amigos. ¡Les dije, caminen! ¡Caminen, no se caen! ¡Caminen, caminen, adelante los pueden saludar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caminen, caminen, caminen! ¡Vamos! ¡Caminen, caminen, adelante los pueden saludar! Camine Vaya caminando Vaya caminando Camine, camine Vaya caminando Camine Vaya caminando Vaya caminando con la camioneta Camine, camine Camine Tienen que ir caminando Con el fútbol No se detenga Camine, camine Camine un saludo camine, camine no se puede amigos hay mucha gente cuánta gente hay ahorita aquí en Veracruz no se puede saludar al presidente hay bastante gente no sabemos hasta dónde vamos a llegar pero hay mucha gente amigos que quiere saludar al presidente aquí en Veracruz es imposible meterse es muy difícil esto es muy difícil vean cuánta gente amigos cuánta gente sigue caminando amigos sigue sigue y sigue caminando la gente amigos es un río de gente amigos está muy complicado llegó mucha gente amigos ahorita bastante gente desafortunadamente hay gente que se cayó también hace unos momentos pero está muy complicado pero está muy complicado miren amigos caminando a caminando a caminando a caminando a caminando a caminando a caminando ¡No se detengan! ¡Caminen! ¡Se las llevan! ¡Caminen! ¡Párala! ¡Tampiétola! ¡No se va a parar! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Si no pueden, ahorita adelante! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Si no pueden, ahorita adelante! ¡Caminen! ¡Sin! ¡Que me cansó! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, gracias. Corran, 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 corran. Gracias, presidente. Lo queremos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ya se me cansó mi mano Ya está grabando Victor Vlogs Gracias por ver el video